Duzko, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, acabamos de conocer la noticia de Dragic, pregunta doble. ¿Son las mismas molestias que sufrió en pretemporada? ¿Y luego cuánto tiempo estimáis que pueda estar fuera de las canchas? Bueno, él después de tener esta lesión se recuperó bien, no tenía ningún problema. Ahora otra vez tiene pequeñas molestias y no queremos arriesgar, queremos que se recupera bien. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, no sabemos y hay que esperar día a día. Bueno, Duzko, viaje a Madrid con dos partidos. Aquí estoy. Primero fue en la Brada, a pensar en el primero, ¿no? Sí, pensamos solo en primero y pensamos sobre un equipo que es un equipo totalmente casi nuevo, con algunos jugadores nuevos y la verdad que están jugando muy bien y sobre todo para jugar contra ellos es difícil porque juegan muchas situaciones imprevisibles, que tienen mucho talento en situaciones uno contra uno, corren excelente, uno de los mejores equipos en transición, rebotea muy bien, tiene mucha calidad individual. La idea, Duzko, es dar continuidad a los buenos minutos que hubo el otro día en el partido frente al Valencia, que los hubo, dar continuidad más en el tiempo a esos buenos minutos. Nuestro objetivo es cada día estar un poco mejor. Ahora ya veremos, jugamos contra un equipo que la verdad que está jugando muy bien. Duzko, ¿qué te gustaría ver de tu equipo mañana y el sábado que no viste el otro día? Bueno, cada partido es diferente, pero en todo caso creo que en cada partido tenemos que jugar buena defensa y si podemos mejorarlo un poquito y nuestro ataque tiene que ser un poquito más con calma, leer un poquito más juegos, sobre todo en momentos importantes de partido. Duzko, ¿cómo se trabaja en los entrenamientos la ansiedad y la precipitación en ataque? ¿Qué es lo que estás achacando en los partidos de pretemporal y en esto? ¿Cómo se trabaja eso? ¿La tranquilidad? Esto necesitamos un poco de tiempo y esto creo que tenemos esta... Yo digo, ganas de acabar rápido partido. Esto tenemos que mejorar y con tiempo seguro que vamos a jugar mejor, porque tampoco quiero quitar algo que es nuestra calidad. Y esto es jugar rápido y este hambre de... Esto es una calidad enorme. Entonces, encontrar este equilibrio de parar y jugar con tiempo, vamos a modular todos. Duzko, se fue Carrington, se ha lesionado de allí. ¿Qué opciones planteas para poder tapar ese agujero que ahora mismo tienes en el puesto de escolta? Quizás Bildoza jugando como escolta. ¿Te gusta en esa posición? Tengo 11 jugadores. Pueden ser demasiado. Sí, Duzko, es una temporada con un claro componente extradeportivo, por todo lo que ya conocemos. Ya se han producido algunos aplazamientos. A Vasconia todavía no le ha tocado, pero bueno, sería mucha suerte que no le tocase. ¿Cómo lleváis esta tensión permanente en la preparación de los partidos, de que en cualquier momento puede saltar todo por los aires? Esa tensión, esa ansiedad muchas veces que genera este tipo de situaciones, tú como entrenador. Yo creo que la situación es complicada y más complicada porque no sabemos de qué se enfrentamos. Nadie sabe. Ni estos expertos, sino nosotros. Pero lo que yo quiero hacer de mis equipos es vivir en este presente y pensar solo en día en día. No podemos pensar qué pasa, qué pasa. Pero sobre todo, tomar esta precaución es evidente que se tiene que llevar mascarilla, tener distancia, higiene y vivir la vida normal. Yo creo que a largo tenemos que vivir con este virus y además en esto que será algo, una cosa normal. En este sentido es un viaje un poco conflictivo, ¿no? Vais a una zona que, como es Buenabra y luego Madrid, que están combinados. ¿Vais a tomar unas precauciones especiales? ¿Lo habéis hablado entre vosotros? Bueno, todo lo que nos recomienda vamos a tomar y si viajamos allí significa que hay seguridad. Diosco, el otro día Valencia tuvo muchas pérdidas, pero en el fondo fueron muchos robos del equipo. No fueron pérdidas porque la botaban mal, sino porque hubo mucha intensidad, se metieron muchas manos. Esa es un poco la línea. Es cierto, nuestra defensa ha sido muy agresiva y por eso hemos robado muchos balones o Valencia ha perdido. Pero tenemos que estar preparados para jugar algunos partidos donde no vamos a robar tanto. Vamos a jugar agresivo, pero no vamos a robar tanto. Y tenemos que ganar. Entonces, contra Valencia ganamos gracias a esto, pero próximos días tenemos que encontrar otra manera de ganar. Sí, Susco. El otro día hablabas que te subiste a dar un tiempo que no tenías prisa por fichar a un jugador para tapar ese hueco de Carrington que había dejado. Respecto a lo que te preguntaba también, el compañero, la baja de Dragic acelera quizá estos plazos para intentar buscar un jugador en esa posición. Yo no he dicho que no tenemos prisa. Yo solo he dicho que no espero rápido. Es diferente. Correcto. Tienes razón. Y en esa situación, ¿cómo está ahora la cosa? No, no, no va a acelerar nada. Si fichamos, tiene que ser un jugador de calidad. Ahora fichar para ficharlo y esto creo que no vamos a hacer. Sí, Dusco. Supongo que recuerdas todo lo que se sufrió la pasada temporada frente a Fuenablada, con aquella doble prórroga, etc. En este tipo de canchas y este tipo de equipos humildes, tiran mucho del efecto público. Su fuerza está como local. ¿Crees que ellos pierden un poquito el efecto sorpresa en partidos como este, en el que el visitante, que es Vasconia, es más favorito? No, yo creo que ellos han demostrado en el primer partido allí que son un equipo con mucho carácter. Y la verdad es que me gustaron como están jugando en pre-temporada. Creo que han ganado todos los partidos en pre-temporada. Y ha jugado también esta primera parte contra un gol muy bien, con mucho carácter, con mucha fuerza. Y yo creo que con tiempo todo el mundo se acostumbra a jugarse en público. Y ahora una vez cuando comienza el partido, yo la verdad no... Creo que jugadores tampoco miran ahora en público. Todo el mundo tiene que tener esa concentración, solo pensar en el partido. Gracias. 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 Gracias por ver el video.